Sí, parte, te invité a alguien, pero no nos llega. No, porque te caes, ¿por qué? Wow, 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 wow. No, bueno, bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy día que me pasa, te envío la invitación, muchachos de Ares. Ey, y ni me pregunto, a mí tengo mucha de novia. Mucha de novia. Todos yo tengo mucha de novia. Mucha de novia. Mucha de novia. Tengo nada, bro. No, 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 no. 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 Oye, muchachos de diablo, Azaro, suéltese a mi bebé que tú tienes en la calle. Tu給'on una mujer seria, pa' ti, muchachos de diablo. Oye, yo quisiera enamorarla, pero te lo va a caer, ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Aló? ¿Qué me escucha? Sí Pero un poquito de la patura ¿Qué es eso? Como si estuviera muy pegada al micrófono Espera, ya le configuro esto Hay Dos Un Vid ¿Cómo escucha? Mejor ¿Y aquí? También bien Ok Me fui, me fui Ay, ay Ah, se fue Ay, que lluvia Ay, ay Ay, comba Ay, no me va a agarrar, no me va a agarrar Melu, 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 melu Ay, no me va a agarrar 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 Yo me di un truco en esta pista, pero No sé si Es el mismo que yo he visto Pero mira que yo lo he intentado y no me sale Que no sé, para no sé qué parte lo vuela Lo manda uno a volar Sí, ese también lo hizo Pero no, no, no he intentado ese Pero no, es que ese sí Es nivel master Ay, no me va a agarrar Ay, no pasa, no pasa Ay, no pasa Ay, no pasa No pasa, no pasa Ay, no pasa Ay, no pasa Ya uno, ya uno, ya uno Ya uno Mira, el chubo que chubi Ay Era ya uno, era ya uno Perdón No, pero a mí no me sale no no lo hagan, no lo hagan Manuela ay que pasa, que pasa 4 no 6 6 no 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 ¡Azulia! 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 ¡Ay! ¡La final! No, está final de re difícil, parcia Usted puede No, no, usted puede Usted puede Nosotros podemos, pero confío en usted Somos tanto de equipos, tres Sí, sí Bueno, va Va, va, va El dinosaurio es nuestro compa Bueno, entonces podemos confiar en él Un poquiz Ey, ey, no salten tanto, brother Pucha, 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 pucha Pucha Yes, yes Buena, buena dinosaurio Buena dinosaurio Ahí va, Cristian está aguantando Mira Sí Ay, ay, ay Ay, buenario Se va a ir Vamos Ay, no Ay, pero se va muy lento No, va a perder Va a perder Se calló Se calló Quedamos el compa y yo Sí Contra otro Contra otro Agárrelo, compa Ay, que el compa lo agarre No se murió No se murió Ese tonto Tonto Estupido Estupido Ah, bueno Ay, mira 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 Easy 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 Ay, te murió Yo sabía Lo copiaba en usted Esa final es la más difícil Yo creo Ja Re maluca Entre hexagonía y esa ¿Cuál es mejor? Me gusta mucho más hexagonía Ay Ay Todas las rondas de Noro ¿Las a qué? Buenicia No, pero uno cuando ya sube a nivel 100 Ya uno no recibe nada Pero bueno No Yo voy a romper el corazón